... Protagonista de un amor a primera vista, la mujer de quien Leandro Díaz se enamoró con los ojos del alma, inspiradora de su canción Inmortal. Hablamos con Matilde Lina, historia memorable. Si ves que un hombre llega a la agua, coge camino y se va pa'l plan. Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular. Ella es la famosa Matilde Lina, de la que tanto hablaba el maestro Leandro Díaz, la misma, que le robó varios suspiros a orillas del río Tocaymo. Las aguas claras del río Tocaymo me dieron fuerza para cantar. Como en los versos de esa exitosa canción, es elegante. Todos la admiran. Y en su tierra, tiene fama. Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana. Pero lo que nadie sabe es que esa travesura de amor nunca tuvo un inicio ni un final feliz. Y él, dice que me ofreció una visita, pero él lo que no sabía era que yo estaba comprometida ya casi con mi novio. Y cuando fue, yo estaba ya barribona. Matilde fue el inagotable amor del maestro Leandro. Y él, en la última visita que me hizo, que fue con la gente, me dijo que es que yo soy el enamorado eterno de ella. Un amor que se hizo sublime en una canción que sirvió para enamorar a muchos y alcanzar lo que él no pudo. No pasó por mi mente nunca de comprometerme con Leandro, ni casarme, ni nada. Y paradójicamente, esta historia es una novela donde el protagonista es un trovador enamorado y su musa, una mujer, que lo esquiva. Es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama. Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana. Un medio viejo estuve pensando, un medio viejo estuve pensando, que no es que yo me soñaba. La noticia de la muerte de su eterno enamorado la tomó por sorpresa. El vínculo que tiene con el maestro se fortaleció con la canción que él, inspirado en ella, le dedicó. Ahora, ese amor que el maestro sintió por Matilde Lina, lo llevó hasta el cielo. Como no lo acompañé en vida a él, ahora lo voy a acompañar después de muerte hasta el cementerio. Voy a acompañarlo.